¡Gracias! 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 ¡Fuerte Lomi! ¡Fuerte! ¡No faltaréis! ¡Vamos! ¡A que buena! ¡Pasad atentos! ¡Vamos! 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 ¡Vala! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, no! ¡Aquí este va! Gracias. 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 Alcázar. Gracias. ¡Vamos a la Paz! ¡Vamos a la dedica, vale! ¡Dice que hoy marca y no la dedica! ¡Oye marca! ¡Está metido, está metido! ¡Está metido, está metido! ¡Va, va, va, vamos! Yo no sé... Una hora inhumana, pero... ¡Vamos! 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 ¿Buena? Ahora sí. 12. Queden 30 segons. Vamos a sacar el otro. 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Venga, Aleix, va! ¡Venga, Aleix, va! ¡Ves parlant, eh! ¡Ves parlant! ¡Venga, Aleix, parla! ¡Venga, Aleix, parla! ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Aleix! ¡Venga, Pequeño! ¡Ahora sí! ¡Se lo ha dicho! ¡Se lo ha dicho! ¡Grande, Aleixito! ¡Venga, Aleix! ¡Por el Nelson! ¡El Nelson la da la suerte! ¡Ale! 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 ¡Ale, Aleix! ¡Venga, Aleix! ¿Podéis saludar el Berni que está viendo desde el Japón? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Otra? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, salen! ¡Fuera, pequeño! El alba y el alba y el alba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo, muévete un poco! ¡Hijo, muévete un poco! ¡Hijo, muévete un poco! ¡Ay, mira! ¡Este se me da que pongo en la camiseta, a ver! ¿Te ha tapado? No, no, no entiendo. ¡Se ha hecho el tapón! ¡Mira, Riquel! ¡No, pero me lo ha ayudado! ¡Amar! ¡Mira! ¡Ha corrido! ¡Gracias! ¡La niquel! ¡No te hagan, dice! ¡No te hagan, dice! ¡No te hagan, dice! ¡Ambre, que ya sale! ¡Una, púle! ¡Vamos! ¡Vamos, va, va, Miquel! ¡Vá! ¡Vamilio, tranquilo! ¡Tuca! ¡Va! ¡Vamos, chico, que se pueden! aprieta ya él, aprieta, va vamos, vamos, cosáis la iba a pitar, pero no la ha pitado calde, calde vale, está el calde solo bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Más, 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 más. Más, más. ¡Sol! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí a la izquierda que eres zurdo! ¡Sigue, sigue! ¡Venga la izquierda! ¡Venga la izquierda! ¡Venga la izquierda, allí! ¡Sí, va! ¡Pasa! ¡Pasa ahí! ¡Pasa esa peluta! ¡Pues a esa peluta! ¡Venga esa peluta! ¡Aquí una ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! ¡Vamos, mommelé! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí queréis robar, robar! ¡Pasa, pasa! ¡Cuelete! ¡Cuelete! ¡Vamos! 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 ¡Putería es tuya! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas de centro del campo! ¿Cómo la puedes ver desde allí las manos? ¿Cómo puedes ver las manos desde allí? Es increíble. Va a ser el primer árbitro de la historia que pone de acuerdo a los dos equipos. Qué malo es. ¡Papá! 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 Gracias. 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 ¿Qué es esta? Venga, Mar, que este va. Arrechace, Cosay, eh. Arrechace. Estad atentos, Cosay. Arrechace, Arrechace. Venga, madre mía. Que buena, Mar. Semblaba que entraba, eh. Semblaba que entraba. Madre mía. Bien, bien, bien. Hostia. Un metro, hana, eres... Va a ser el primer árbitro que pone de acuerdo a las dos aficiones, ¡es increíble! ¡Qué buena Domi! ¡Buena mano Domi! ¡Aquí! ¡Vame! ¡Vame ¡Vame ! ¡Vame veo! ¡Vame ¡vame! 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 ¡Vame'llé! Pero las manos, hay que pintarlas. ¡Va, medio minuto! ¡Va, que quedan dos! ¡O una, va! ¡Venga él! ¡Vamos, Marc! ¡Pásarla, pasarla, pasarla! ¡Pásala, Marc! ¡Ves lo que se pasa! ¡Para que lo pasen! ¡Bien, Tommy, bien! ¡Bien, Diego, bien, bien, bien! ¡En la última va, Ford! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Mamá! 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 ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, va, va, que quedan dos días, va! ¡Chuta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien, más! ¡Venga esa pelota, sí! ¡Cállate, calma! ¡Más! ¡Esprita, Cusa, esprita! ¡Esprita! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bájala! ¡Dalante, mancha! ¡Dalante la puta pelota, hostia! ¡Fuega esta pelota! Déjala, déjala. ¡Venga, FG, vamos, venga! ¡Fuega esta pelota! ¡Venga, Kosai! ¡Va, Kosai, va! ¡Contra la pelota, va! ¡Va, Kosai, va! ¡Ah, ah! ¡Hombre, no! ¡Si se ha escuchado! ¡Ahora no, va, va! ¡Va! ¡Ah, vamos, déjala! ¡Ahora no, va, va! ¡Para, Aleix, para! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora sí, con la izquierda. ¡Vamos a ver! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Ojo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias por nosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Abró la presión, presión! ¡Venga, que llegue! ¡Vamos! 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 ¡Venga arriba! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado 2 minutos! ¡Vamos! ¡Amarcad! ¡Alej! ¡Neme! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Otra, otra! ¡Sacare el balón! ¡Manuk! ¡Para fuera, para arriba! ¡Mira, para arriba! ¡Tranquilo, Domi, tranquilo! ¡Venga, va, va, va! ¡Ayuda, Anai, ayuda! ¡No, sigue, eh! ¡Seguéis, no, que estás sol! ¡Se le escapa! ¡Vamos! ¡Faltará! ¡Ay, me gusta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Den unemployment! ¡Abre, abre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, no, va, va! ¡Vamos, Cosay, peleala! ¡Vamos, Cosay! ¡Por arriba! ¡Viole! ¡Vale, no, va! ¡Vamos, Cosay! ¡Vale! ¡Vale, estábamos bien! ¡Vale, estábamos! ¡Vale, estábamos! ¡Vale, estábamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, tío! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda, Anai! ¡Ayuda! ¡No, sigue! ¡Seguéis! ¡No, aquí está sol! ¡Entra, dime! ¡Entra, dime! ¡Entra, arriba! ¡Bueno! ¡Abre, rápido! ¡Abre, abre! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, hostia! Aplausos ¡Bravo! ¡Bravo!